¡Sí! ¡Sí! ¡Ya se lucha! ¡Sí! ¡Ya se lucha! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya se lucha! ¡Sí! ¡Ya se lucha! Este 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el movimiento feminista salvadoreño se concentró en distintos puntos de la capital para denunciar los feminicidios, abusos sexuales, desigualdad de género que sufren las mujeres en El Salvador. La violencia feminicida ha arrebatado la vida a 102 mujeres en el periodo de enero a septiembre. Según las cifras oficiales, las desapariciones es otra pandemia. 271 mujeres han sido reportadas como desaparecidas. Según datos de Fiscalía, ante estos graves delitos, el Estado salvadoreño se mantiene al margen, insensible, callando, descalificando o simplificando los hechos con razones alejadas de su realidad. El Parque Cuscatlán, la Fiscalía General de la República y la Alcaldía de Mexicanos, entre otros, fueron algunos de los puntos donde las feministas se plantaron a protestar. Acá, por todas aquellas mujeres que no pueden ahora estar acá, que no tienen esa voz, que no tuvieron la oportunidad de estar acá con nosotras denunciando la violencia. Estamos en un gobierno dictatorial. Las activistas también condenaron los más recientes allanamientos a ONGs, entre ellas muchas dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer. Una es persecución política, pero la actitud era agresiva, era prepotente y se fueron a meter a nuestra casa como que fuéramos delincuentes. Y condenamos rotundamente ese allanamiento que le hicieron las organizaciones sociales. Creemos que las Mélidas, su único papel ha sido sacar del analfabetismo a las mujeres campesinas rurales y ayudar a que no sea más violentada la mujer salvadoreña. Las actividades en torno al 25N continuarán en la tarde de este jueves con un acto conmemorativo en Chanchuapa y una vigilia por los desaparecidos en el Monumento a la Constitución. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya. ¡Ni una menos! ¡Vivos los queremos!